Música Hoy vamos a estudiar con relación a esas diferencias por la asignación funcional con el propósito simplemente de no extinguirlos como especie, propósito de sobrevivencia Entonces también nosotros aprendimos o desarrollamos una manera de percibir los estímulos, percibir las sensaciones, percibir las realidades de manera diferente Dos mamíferos, uno macho y uno hembra, humanos, pueden estar en la misma, ante los mismos estímulos y cada uno está percibiendo una cosa distinta del mismo estímulo Cada uno está percibiendo y al percibir cosas distintas cada uno tiene una respuesta distinta a ese estímulo y se arma el monche Y resulta que vamos a aprender que esos monches no es necesario que se armen, simplemente debemos entender que también somos diferentes Hoy aprenderemos, somos diferentes en el tema de la percepción, listo, todo lo que hablé hasta ahora es la introducción apenas Para ubicarnos en el punto en que empezamos hoy, percepción, percibimos diferente ¿Por qué? Empecemos, porque la hembra mamífera humana fue asignada a esas madrigueras o cuevas o esas grietas en las peñas Donde estaría amamantando y protegiendo las crías hasta la maduración, hasta la independencia y la autonomía para poderlas hacer libres Entonces ella estaría en un ambiente diferente al del macho, en el ambiente de las madrigueras O alguien ha estado en una cueva alguna vez, entonces sabe que es húmedo, sabe que es oscuro y que es restringido y limitado Pero es el ambiente que para ella le es natural En ese ambiente, la mayoría de los que viven en esos ambientes desarrollan algunas habilidades especiales por el mismo ambiente de donde vive La hembra mamífera humana desarrolló por ejemplo, entre otras cosas, una capacidad auditiva especial Bastante especial, que le permite en oscuridad donde su sentido de apoyo en una cueva tal vez no es la vista Tal vez no es la vista, mientras que el macho mamífero humano en los exteriores, a distancias tiene que ver una manada de posibles presas Tiene que ver un ataque de una posible fiera, entonces su sentido principal de apoyo es la vista En el caso de la hembra mamífera humana, su sentido principal de apoyo es el oído Entonces las mujeres casi ven por el oído, por eso les es muy importante los detalles Porque cuando le cuentas a alguna mujer, y ya estoy estudiando un primer tip Cuando le cuentas a alguna mujer tienes que pintarle el cuadro completo Pintarle con los detallitos que a ti te parecen secundarios, pero ella está viendo Es que tú crees que está huyendo, no, ella está viendo con su oído Entonces tienes que pintarle Y la reunión, aquí así, y empezaron así, y aquí así, y había unas luces aquí Y pusieron la silla, todos esos detalles que a uno le molestan que ella los cuente Resuma, resuma, al grano, concretemos, no tienes que contarme todo eso para decirme la hora Ya hay diferencias en la forma en que comunicamos porque estamos percibiendo distinto Ella es esencialmente auditiva y tiene la capacidad casi de ver con sus oídos Entonces necesita, cuando le pintes un cuadro a tu esposa, te lo pintas completo, mejor no le pintes nada Si le vas a contar algo, le cuentas, y le cuentas con detalles y le hablas cada cosita Cuando le hablas a tu esposo, querida amiga, entiende que él no es tan auditivo Él es visual Entonces, si vas a hablar muy largo, ponte algo que lo mantenga concentrado Y ya, son trucos que le pueden servir Él es visual, no va a aguantar una cantaleta muy larga a no ser que hagas algo Ahora, bueno, esa hembra mamífera humana, en ese ambiente controlado y desarrolló algo Que es una percepción multifocal Es un nombre bonito, pero sobre todo es sumamente importante para sobrevivir como especie ¿Qué es? Que la hembra mamífera humana, en su madriguera o en su cueva Tenía que ser capaz de mantener siempre pendiente lo que estuviese ocurriendo en la entrada de la cueva Si estaba pasando por ahí un peligro, si estaba ocurriendo algo, si el clima cambiaba ¿Quién se acercaba? ¿Qué ruidos? O sea, tenía que mantener siempre la atención en la entrada de la cueva, por ejemplo Pero mientras estaba atenta a la entrada de la cueva Tenía que estar atenta también al sitio donde guardaba las armas Por si había que defenderse Y se defendía Y se defienden Bastante En su cueva son invencibles Entonces, tenía que estar pendiente de esto sin soltar esto Pero no era solamente eso También había que estar pendiente de las provisiones y tener más o menos un inventario mental de qué hace falta De qué hay ¿Cierto? Una mujer es capaz Es capaz No es fácil Se olvidó la lista y llegar al mercado y empezar a acordarse De qué cosas están en deficiencia existente O sea, tiene el inventario en la mente Uno no ¿Cómo hace uno? Uno va por cada góndola caminando y lo que le llama la atención va echando Generalmente llega uno que el 90% de las cosas no se necesitaban en la casa Pero a uno le parecieron bonitos los frascos Y sobre todo venían con promoción Tenían un objeto extra Y entonces no nos aguantamos el comprar ese betún que traía un cepillo de dientes Pero el betún Y le dicen, pero mijo, betún azul casi no usamos Ah, bueno Pero es que daban de ñapa un cepillo Sí Así mercamos los hombres Las mujeres son capaces de Sin necesidad de tener el dato Deducirlo O tenerlo continuamente en su inventario a nivel mental Y saber si de pronto esas provisiones Estar pendientes si hay algo que pueda Un roedor o algo que pueda afectar a las provisiones Y el agua, si se está acabando No se está acabando el agua que tenemos Y aparte de eso Las pieles donde acostumbramos a descansar Están como deben estar Ya se sacudieron Tendrán alguna cosa peligrosa para nosotros Si hay alguna humedad de pronto Que pueda estar afectando Lo que sería en la época el mobiliario ¿Cierto? Unas pieles ahí tiradas Aparte de eso Tiene que tener esa cueva Componentes estéticos Que requieren estar pendientes Esas flores ya están secas Y uno las ve y dice No, todavía sirven Sí No, no Ya están secas Ya están O podridas Y ya se murieron Entonces ella tiene que estar pendiente de eso Y sobre todo A la vez de estar pendiente de una cosa Sin dejar de observar o atender la otra Tiene que estar pendiente obviamente De los críos Que no es fácil estar pendiente de los críos Porque son dinámicos Porque nunca están quietos Y algo que también es importante para ella Es percibirse a sí misma La mujer tiene mucho más conciencia de sí misma Que nosotros los hombres Entonces Mira todas las direcciones En las cuales la hembra mamífera humana Es capaz de recibir información Simultáneamente Los hombres Les voy a explicar esto señor Los hombres no entendemos eso Eso para nosotros es una cosa Gringosa Eso es chino Nosotros no entendemos nada Pero le creemos al pastor Si él dice Ah, debe ser así Nos imaginamos que debe ser así Porque lo hemos notado en ustedes ¿Cómo pueden estar continuamente pendientes de tantas cosas? Yo le he dicho Cuando usted era adolescente Usted se le podía volar a su papá fácil Pero hueles a la mamá Es casi imposible Ella tiene como radares Como la capacidad No solamente Tiene una percepción multifocal Sino que responde a esa percepción multifocal Con la capacidad multitarea Ella es la única Que puede estar haciendo Veinte cosas a la vez Sin parar de hacer ninguna Es impresionante Es casi normal Ver a una señora Estar preparando por ejemplo alimentos O atendiendo algo en una oficina Mientras tiene el teléfono Y está hablando aquí con alguien Mientras está viendo algo en televisión Y haciendo algo en el computador Es impresionante Tú vas a hacer una compra Y verás que la señora Está llenando datos Mientras habla por teléfono Y sigue escribiendo los datos Mientras habla por teléfono Los sobres podemos hacerlo Solo que lo que escribimos Termina siendo lo que estábamos hablando Número de la factura Sí señora Y escribimos Sí señora Después Como estaba diciendo eso Yo escribí blanco Porque no somos multitarea A mí me aterra Ellas están hablando Yo le estoy preguntando otra cosa Le está preguntando Está haciéndome la factura Tiene el teléfono aquí Y entra alguien Si buena siga la orden ¿En qué le podemos servir? Y yo ni vi que había entrado nadie Eso a nosotros nos asusta Eso a nosotros nos parece como brujería Una cosa extraña Una cosa Yo finalmente ya le estoy pillando Que ya alguna cosa Harry Potter tiene Una cosa extraña ahí Pero le cuento que es simplemente Resultado de esa adaptación Y especialización Que tuvo que hacer La hembra mamífera humana Capacidad de percibir Muchas cosas a la vez Contrario a eso El macho mamífero humano Tenía que El riesgo De en ocasiones Estar enfrentado A peligros mortales O a momentos decisivos Bien sea Cazando una presa O bien sea Defendiéndose Para él no ser la presa Entonces Un accidente como este Después de brincar una peña Podría ser ¿No? Usted llegar a caer ahí Y quedar ahí Enfrente de una amenaza potencial Con capacidad de Acabarlo ¿Qué necesita entonces El macho mamífero humano Para poder sobrevivir? Así como la hembra Desarrolló la capacidad De percibir Diferentes fuentes A la vez Porque si no Puede morir O no ¿Cierto? Si llega por estar pendiente De las provisiones Descuida la puerta Por estar pendiente De la puerta Descuida a los niños Tiene que tener la capacidad Para sobrevivir De percibir Mucha información El macho mamífero humano Tenía que desarrollar Otra habilidad Un borrador sobrenatural Que le permitiera Desaparecer De toda su información Todo lo accesorio Todo lo secundario Y mantenerse Con algo que se llama Visión de túnel Totalmente enfocado En el objeto De su atención Y nada más Si no es capaz De borrar el entorno No sobrevive Él no puede estar Enfrentando a un tigre Dientes de sable Ahí pendiente Uno a uno Pendiente de cada movimiento Del animal Y de pronto decir Ay vea que pajarito Tan bonito No, no puede Ni puede decir Oiga que atardecer Tan hermoso Si es el último Que va a haber Cierto Ni puede decir Oiga Ay que bonitas flores Está teniendo como calor Hoy no No siente calor tigre No Él tiene que tener La capacidad Casi sobrenatural Y eso también Es casi mágico La capacidad sobrenatural De tener un borrador Mental Que elimine Todo lo accesorio Y esté observando Absolutamente Una sola Cosa a la vez Tenemos esa capacidad El hombre tiene que tener La capacidad De estar embelesado En un tigre Y aquí puede estar Un mico brincando Y él no ve El mico brincando Porque si voltea A ver el mico brincando Se lo come el tigre Él tiene que estar Mirando al tigre Y puede estar Volando Un telodáctilo Haciendo acrobacias aéreas Y él tiene que seguir Mirando al tigre Dientes de sable ¿Me hago entender? Es una capacidad Mágica Casi sobrenatural De la cual depende Su subsistencia Y de la cual depende Que la especie No se extinga Ahora Puede ser un tigre Dientes de sable Puede ser El ataque de un gorila Puede ser Un velociraptor Puede ser Una serpiente Puede ser Un partido de fútbol Puede ser El noticiero Puede ser El periódico Puede ser Una hormiga Subiendo por la pared Y si el macho Mamífero humano Está viendo La hormiga Subiendo la hojita Por la pared Una cosa Que es absolutamente Segura Es que ese hombre Está solamente Viendo La hormiga Que está subiendo Por la pared Y nada más Solo un macho Mamífero humano Puede tener Ese nivel de concentración En algo Que pueden hablarle Decirle Y ya Por sobrevivencia Aprende uno a hacer sonidos Que le hagan creer A la gente Que uno puso cuidado Ajá Sí Y no sabe uno A qué dijo Sí a qué no Porque yo estoy En mi monotarea Enfocado en un solo punto Porque si no lo hago La especie se extingue Si no lo hago No se lo debimos Si me matan a mí Mi tribu Mi aldea Mi grupo Familiar Desaparece Entonces tengo que Capaz de eliminar Todo lo demás Que exista Sea lo que sea Entonces Si está viendo El partido Es el momento Para hacerlo Firmar aquello Que no ha firmado Es el momento Para sacar el permiso Que no le han dado Es el momento Para que apruebe Ese presupuesto Que él ha estado Como Es el momento Ya lo sabes Porque No es el momento Para que cuide el niño Porque él está ahí Y usted regresa horas después Y él sigue moviendo la cuna Y él está en el partido El niño hace dos horas Que se bajó la cuna Y usted se lo encontró Cuando iba entrando En la casa En el andén Al bebé Y usted entra Con el bebé furiosa Y él está ahí Porque él tiene Monotarea Y está Su supervivencia Depende de la capacidad De eliminar Todo el entorno Todo lo demás Que ocurre Entonces Esto es una situación Que debe ser muy clara Percibimos distante Las hembras mamíferas humanas Perciben En un plano amplio Multistímulos Multifocalmente Los machos mamíferos humanos Tienen una especie De visión de túnel En la que perciben Monofocalmente Y son Monotarea Monotarea Correo Que quede muy claro Esto Ya con esto Que usted lo entienda Si usted lo entiende Ya se soluciona Un montón de conflictos Que hay como pareja Si usted simplemente entiende Que ella no es por molestar O que él no es por molestar Sino que somos diferentes Voy a demostrártelo Con este solo papel Voy a demostrarle Ambos casos Muy fácilmente Mire es muy sencillo Piensa por ejemplo En el Macho mamífero humano Que tienes en la casa Y él Nosotros queremos Algo Los hombres Les advierto esto Para que aprendan de una vez Queremos atención Y no soportamos Y ese celo Que tiene Este macho alfa En la casa Es porque le están Mendo cuidado A otra persona Queremos ser el centro De la atención Queremos que toda la atención Sea para nosotros Si usted ha vivido suficiente Con algún varón Su hermano Su papá Su hijo Su esposo Usted sabe que los hombres Siempre estamos Mire, mire, mire Mire, mire, mire Queremos que lo que a nosotros Nos ha llamado la atención Ella también lo vea Y la desespera Pero Venga mi hija Mire, vea Vea, salió Salió el pastor Entró, salió el pastor Vea, mírelo Ahí está con Giovanotti Mire, mire Mire al pastor Ese no es Que si es Mire, que si No tiene la barba negra No es que ya Se le destiñó Mire, mire Así somos Y eso cansa Y todo el tiempo Usted ve algo interesante Uno sale Y quiere esperar Y ella se está Midiendo algo En un almacén Y uno está viendo Algo interesante Nosotros Vea, vea Un momentito Ahorita sí que Ahorita Venga, mira Mira esa aquí Alguna bobada A nosotros nos captó Toda la atención Y no tiene gracia Si usted no viene Y la mira Y por favor No la celebra Ay, qué bobada Ay, sí, sí Ya vengo Sí, espérense Ya vengo ahí Queremos que vean Lo que nosotros estamos viendo Es muy típico De un hombre Estar en la ventana A ver pasar el jale Mija Mija El jale Venga Mija, venga La señora está ya ocupada Ya voy amor Y entonces se quita el delantal Y entonces lo dobla Y entonces lo mete En el cajón De los delantales Porque no puede quedarse ahí Dobladito De paso miró Si estaban todos En orden Darle una miradita Una probadita Allá a lo que está cocinando Pasar a mirar Si el niño está bien Y lavarse las manos Echarse cremita En las manos Un poquito Porque le quedaron resecas Y obviamente De paso Parar en el espejo Un momentito Porque que pena Con don jale Pues hay una despeinada Y quince minutos después Sale Si mi amor Y él está furioso Amor El comer Jale Pasó Lo vi Ay amor Que bueno Amor Pasó No viniste Te tardaste Lo vi yo Es un evento Único Y no lo viste Pero tranquila Dentro de 76 años Pasa otra vez Ah bueno Mi amor Me avisas Nosotros queremos Atención Y voy a decir una cosa Que nos molesta mucho Cuando no sentimos Que nos estamos Atención Y ocurre muy frecuente ¿Por qué? Porque ustedes están Multifocalmente Poniéndolos Atención El problema Que tiene la mujer Por ser multifocal Es priorizar Todo está en un plano gigante Un plano muy amplio Donde todas las cosas Son casi igual de importantes Y se puede atender todas Y entonces llega uno Con el resultado De la biopsia Que le hicieron ¿Cierto? Ay amor Mi amor Mi amor Llegó Llegó el resultado Léalo Léalo Mi amor Léalo Y entonces uno Ay amor Venga Que susto Pero oremos antes Señor Padre Y oramos Y ella está Prendiendo cuidado Y estamos orando Señor por la biopsia Ella de paso Señor también Y te pido Que ayudes a Carlitos Que tiene examen De matemáticas Señora Y ella dice Bueno pero hoy Al menos esta oración Podría ser Por el finao Una extrema unción Por lo menos Padre gracias Por el tiempo Que lo tuvimos ¿Cierto? Recíbelo en tu seno Que en paz descanse Alguna vaina No será que al menos Esta oración Me la dejan a mí Y empiezan a leer Resultados Leer Que Instituto No se que de medicina No se que de oncológica Nomás leyendo Uno el encabezado Y la señora Está diciéndole a uno Mijo usted fue Con esa camisa Esa camisa tiene Esa camisa tiene El cuello Ya todo esteñido Y uno le dice Focus O sea Por favor Estoy a punto de leer Si me muero Si voy a vivir Está a punto de saber Si su merced viuda Está a punto de saber Y usted está pendiente El cuello de la camisa Pues me entierran con otra Ay amor No, no Yo te estoy poniendo cuidado Uno cree Que no le están poniendo cuidado ¿Por qué? ¿Por qué uno cree Que no le están poniendo cuidado? Porque no somos capaces De percibir multifocalmente Porque si un hombre No está así No está poniendo cuidado Es más Puede estar así Y no está poniendo cuidado Mire Que talento Impresionante Me acordé De una cosa Entonces Nos enojamos Si no sentimos Que nos están dando atención Y sigue Según los exámenes realizados En las pruebas Llevadas a laboratorio Podemos decir Concluyentemente Que ella dice Mijo Se volvió Esta más la gotera Mire otra vez allá ¿Cómo se siente uno? Ah pues Me muero más bien Me muero Aquí yo veo que no importo ¿Importa más una gotera? Que la salud mira Y ella le dice Mijo Yo te estoy poniendo cuidado Él no le cree Para ese momento Que él siente Que es importante Él no le cree Si no le está dando Absolutamente Toda la atención Es muy curioso A veces Mi esposita linda Ella para hacer Le sentir A veces acompañado Viene y se Para al lado mío Cuando estoy viendo un partido Y aprovecha Que estoy viendo el partido Para una vez Definir nuestro futuro económico Definir De replantear La parte de la orientación De la educación De las niñas De replantear Y hablar un montón De cosas trascendentes Aprovechando que estamos sentados Ella jura Que yo lo estoy oyendo Ella jura Que eso es acompañarme Nosotros no Si estamos Viendo algo Estamos viendo Si acaso Solo ese algo O de pronto nada Pero muy posiblemente Ese algo Y nada más No somos multifocales Entonces Nos ofende Si cuando te estoy Hablando algo Cuando estoy mostrando El carro que compré O el tornillo Que le puse Nuevo al carrito Yo quiero que tú Me lo cerebres Y mires Y acá haces el tornillo Y no estés mirando el carro Diciendo Ya está de podar El jardín ese Porque en ese momento Siento que no Te importó cinco El bendito tornillo Pero sabe una cosa Señor Aunque no lo crea Ella le está poniendo cuidado Después usted le pregunta Por el tornillo Y le da toda la información Que quiera Y le dice Dónde está y cómo era En cambio usted ya se lo olvidó Está poniendo cuidado Es que Le ponen cuidado Muchas cosas a la vez Y a nosotros Nos desespera Pero es una capacidad Que a ella le viene de fábrica ¿Lo está entendiendo? Los hombres somos diferentes Entonces uno está viendo El partido de fútbol ahí Embelesado totalmente Uno está ahí Pendiente a profundidad Uno sabe Qué partidos anteriores hubo Qué resultados hubo Qué espera Cuántos puntos tiene que sacar Para clasificar Para después ir a la supercopa Uno hacia adelante Y hacia atrás En ese solo tubo Hacia adelante y hacia atrás Uno tiene mucha amplitud Antes y después Una profundidad enorme Que la mujer no tiene La mujer tiene En un solo plano Amplísimo Sin priorizar una cosa Que la otra El hombre tiene En un solo tubo Un larguero impresionante De profundidad En ese tema Y entonces él está ahí Y entonces ella llega También con el papelito Ahora el papelito Es de ella Mi hijo Mira un comunicado Una nota Que mandaron con el niño De la coordinación académica ¿Uno está ahí? Ah Ah bueno Pues ni tan bueno Mijo Porque Parece que Es un llamado Se están citando Porque está como portando Tiene problemas de disciplina Y se está portando Bastante mal Entonces Ah que bueno Ah le parece muy bueno Mire pues Están diciendo Que posiblemente Nos toque buscarle Otro colegio Porque este muchacho Que usted no le pone cuidado Está haciendo esto Y ella Uno no está oyendo nada Uno al principio Yo fue un Y ahora oye un Y entonces uno dice Ah bueno Que bueno Ah pero es que a usted No le importa entonces Lo que pasa Por estar viendo Esos piernipelados Ahí corriendo la pata Un balón más importante Ellos que entonces Es el futuro de su hijo Entonces uno oye un Y entonces hace lo único Que uno puede hacer No puede hacer otra cosa Pues toma el control Oye uno que ya está Como el zumbido muy duro Y entonces apaga el televisor Y voltea a poner su Túnel de atención Y mira hacia ella Y dice ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí sí que fue Porque se ofende ¡Oh ridículo! Después dice Que no pudo ver el partido Por mi culpa Yo no le estaba diciendo Que apagara el televisor Solamente que me ponga Un poquito de atención Mientras le estoy hablando De esto Está furiosa de que él No vea la final de la copa Mientras atiende El problema psicológico Del niño ¿Sabe por qué Ella está tan furiosa De que uno no lo haga? ¿Por qué está tan furiosa Ella? Porque es que ella Puede hacerlo Nunca le ha pasado Por la mente Que su esposo No es así Porque simplemente Es diferente Ella jura Que se casó Con la comadre Es otro bicho Otro ser Distinto Y esto genera Mucho conflicto Y simplemente Es que percibimos Diferente Ella está Recibiendo Estímulos multifocales Mientras somos Absolutamente Monofocales Ahora Ya hemos visto Entonces Que ocurre Con el manejo De espacio Con el manejo De percepción Y hemos aprendido Que como la pareja Es un ser superior A los componentes El resultado Es mayor Que sus componentes Esto es maravilloso Así El hombre Es más importante Que la mujer No La mujer Es más importante Que el hombre No No es superior El uno al otro Los dos Son superiores A la suma De las partes Por eso El Señor dijo Esto es bien importante Esto es casi Una revelación El Señor le dijo Le dio la orden De que tenían Que crecer Y multiplicarse Y siempre hemos dicho Multiplicarse Es tener hijos Pero no se puede Tener hijos Si primero No son pareja Parece que Ser pareja Ya es multiplicarse Luego ser pareja No suma Multiplica ¿Entiendes? Ser pareja Ya no es El potencial de él Más el potencial de ella Es el potencial de uno Multiplicado Por el potencial del otro Por eso le digo Que el ser más poderoso Que Dios puso en la tierra Ni es el varón Ni es la hembra Sino la pareja Entonces aprendimos Que cuando el uno Avanza hacia el esquema Del otro El otro Llena el espacio Que quedó pendiente El otro problema Que ocurre con esto De la percepción Es con la semiología Semiología Es la interpretación Y sentido Que se le dan A las palabras No es el mismo No es lo mismo No es lo mismo Porque como percibimos Distinto Comunicamos diferente Por ejemplo La hembra mamífera humana O las mujeres Le dan un valor Diferente a las palabras Ellas tienen algo Que les voy a Dar a conocer Y les presento Algo que se llama El comodín verbal El comodín verbal Es un personaje Es un personaje Muy importante En la vida De las mujeres Porque resulta Que cuando el término No le viene a la mente Inmediatamente Ella usa Como cuando uno juega El comodín El comodín es esa carta O esa ficha Que sirve para cualquiera Que sirve para lo que sea Ella tiene un comodín verbal Que es un término Que utiliza Cuando no encuentra El término que quería Funciona muy mucho Y es muy exacto Porque siempre va acompañado De una foto Correcto Cada señora Cada mujer Tiene sus propios comodines Y los usa Durante toda su vida Son heredables Se les pueden dar A las hijas Y las hijas Los pueden seguir usando La mayoría Tienen uno Por ejemplo Que se conoce Con el nombre De cosianfirulo Cosianfirulo Es un comodín verbal Que se puede poner En cualquier tipo De comunicación Cuando no se acuerdan Del término correcto Y es muy preciso Porque va acompañado De una foto Ella por ejemplo Le dice El cosianfirulo ese De apretar Los cosianfirulitos Es exacto Porque a la vez Que lo está diciendo Sale la foto Del destornillador Y la foto De los tornillitos Entonces así Es muy fácil Y uno podría saber Ah, si cosianfirulo Es el destornillador En este caso Y cosianfirulitos Son los tornillos El único problema El único problema Que hay Es que las fotos Están dentro De la cabeza De ella Ella no entiende Por qué Con con chafirulo Y la foto No entiende De qué está hablando Ella Ella no entiende Por qué Con el tiempo Los comodines verbales Se heredan En la casa Y los demás Aprendemos A usarlos Porque si no Nos extinguimos Y entonces Aparece El cuchuflí De la no sé qué El cosito De la cosa Y en la casa Empiezan a haber Sitios específicos Con nombres específicos Que se heredan Que se desarrollan El seibó En la casa En el gancho Y al principio Pues ella Con la foto Es imposible Cuando le dije Allá en el gancho ¿Cómo no entienden Qué es el gancho? Es que es obvio Claro Con la foto Que ella tiene Del gancho Más el nombre Que le dio gancho Cualquiera lo encuentra Pero es que la foto La tiene dentro de la cabeza Los demás Oímos hablar gancho Y en la casa Hay diez mil ganchos Distintos De diferentes formas Con diferentes ¿Cuál de todos? Pues el que estoy pensando Obvio Resuelva ese Tremendo problema Entonces llama En el cajoncito mío Tengo ahí Una cosita Búsqueme un papelito Que está debajo de mí No sé qué Y en el cosito De la ¿Sí? De ahí Al ladito Al ladito De la rosquita aquella Si le responde La empleada de servicio Va y lo encuentra Y sabe qué es Porque ella también sabe Se comparten las fotos Tiene el mismo álbum Si le contesta El marido Si le contesta El marido No entendió nada No tiene la foto Con San Fidel ¿Qué? La rosquita No sé qué Ella le sigue hablando Al lado Dice él Ah amor ¿Qué me dijiste? Es que había un perro Allá brincando Afuera No te puse No te puse Cuidado No te puse Cuidado ¿Qué era lo que Me estaban diciendo? Es muy complicado Por eso Ellas tienen esa Ese reemplazo De comunidad verbal Que todo el mundo maneja Ellas todas Lo tienen Ahora El otro problema Con el valor Y el sentido Que dan las palabras Se llama sinéctoke Sinéctoke Es una figura literaria Que reemplaza el todo Por una parte O la parte por el todo Lo usamos mucho Cuando nos comunicamos Por ejemplo Una persona dice ¿Y para dónde va? No me voy a buscar la cuchara ¿Cuchara? Pues yo le consigo una cuchara Mira allí hay una cuchara ¿La persona se va a buscar la cuchara? No se va a buscar el almuerzo Y en el almuerzo Seguramente en todo lo que hay Hay una cuchara Y él le puso A todo el almuerzo El nombre de cuchara Y la gente llega a entenderlo Se vuelve común Cuando dice alguien Alguien dice Pobrecita ella Quedó sola con cuatro bocas Que alimentar Ah no son niños Son bocas No más Pacman Son solo bocas así No Están hablando Del niño completo Solo que los denominó Por una parte Que en este caso es la boca Otro dice Es que yo trabajo Para ganarme el pan Solo le pagan con pan Trabaja en bimbo Y le pagan Con especies tal vez No Es una manera de llamar Al sustento general Le pusimos el nombre de pan Pero muchas veces En el sustento de la familia Ni siquiera se consume pan Y se sigue llamando el pan Correcto Es tomar una parte Y llamarlo por el todo Alguien dice Ay Venderemos Treinta cabezas de ganado Esta semana Y que van a hacer Con los cuerpos No Van a vender Cuando va Es que vengo a pedir La mano de su hija Y yo que hago Con el resto De mi hija mocha No Es una manera De ponerle un nombre De una parte a todo Y eso ocurre muchísimo En la comunicación De la hembra Mamífera humana Muchísimo Como ella percibe En bloque No puede ponerle Todos los nombres Ella no puede llamar Este cuadro Esta escena Ella no puede llamarla Diciendo Allá En la gotera Ratón Maticas Niños Cueros Agua Suministros Flechas Puerta No ¿Qué hace? Le coloca un nombre De un elemento Y para ella Ese nombre es suficiente Para todo ¿Por qué es suficiente? Porque para eso Tengo la foto Y cuando le debo A la otra mujer Ella también tiene la foto Entonces yo le dije ¿Y dónde? Ay perdóneme ¿Y entonces dónde pongo esto? En el materito El materito es así Y lo que yo traigo Es así de grande Ah el materito No es esto Materito es esta escena Que ella por sí Inectoqué Tomó un elemento Y le puso un nombre a todo Y cualquiera que comparta Las fotos La entiende Pero los que no compartimos Las fotos Materito ¿Es dónde es? ¿Es dónde queda? ¿Y cómo es? Porque nosotros Estamos viendo Un solo elemento a la vez Percibimos Absolutamente distinto A ver Una ilustración rápida Nos ayuda Y piensa en un hijo adolescente El hijo adolescente Se quedó Viendo televisión Hasta que ya Ellos ven televisión Hasta que se duermen No, ellos no se duermen Ellos se mueren Y resucitan por la mañana Al otro día A mediodía Él se queda Hasta que se muere Para resucitar Al otro día Entonces está viendo Y cuando ya siente Que está agonizando A punto de morir Entonces es el momento En que decide Empezar a flotar En dirección Hacia su habitación Pero mientras estuvo ahí La tercera guerra mundial Es nada Mientras estuvo Destapó una pisa Mordió un pedazo De cada una distinta Y las dejó Las otras medio mordidas Tomó gaseosa De la botella Y la dejó ahí Se cayó y se regó Y no le importó Se quitó la camisa Dejó los zapatos tenis Aquí tirados El control se cayó Se le dolaban las pilas No le importa Todo es un desorden horrible No le importa A la vez Que estaba en la televisión Dejó prendido el computador Dejó prendido la planta La guitarra Con la que estaba ensayando Dejó prendido también El equipo de sonido Todo lo dejó ahí Y la luz prendida Cuando la señora Sale, va al baño Y regresa Por accidente Con sus pies Recién arregladitos Sus uñas recién pintadas Pisa un pedazo De pizza de queso Que él dejó ahí Por eso se llama pizza La señora pisa la pizza Y el queso pasa entre los dedos Así ¿Te imaginas la furia De esa señora? Está furiosa Y ve que al lado están Se tropezó Pisó la pizza Fue por tropezarse Con los zapatos tenis Que él dejó ahí tirados Entonces ella le dice Cuidadito se me acuesta Sin recogerme esos zapatos Y se va y se acuesta a dormir ¿Qué estaba diciendo esa señora? Señora, respóndame ¿Qué estaba diciendo? O sea, quisiera que Dígame Le pusiera los tenis La pizza que limpiara Que le pusiera las pilas Que le pusiera las pilas al control Que apagara el televisor Señores, ¿están oyendo? ¿Están oyendo todo lo que La orden que le estaban dando A ese muchacho? Ahora, señores ¿Qué entendió el muchacho? ¿Qué recogió las zapatas? Entonces él Que iba Zombie En modo zombie Medio muerto Subiendo las escaleras Para su cuarto Justo llegando arriba De esa puerta Que la mamá le dijo Y los ve Y ellos están como A tres años luz de distancia Uy, no puede ser Y empieza ¿Qué hago? ¿Me hago echar de la casa? Me imagino la cantaleta Si no recojo Es puercos zapatos Uy, yo por qué no me acordé ¿Yo para qué uso zapatos? Y entonces se escurre Por las escaleras así Llega hasta abajo Y como en el quinto intento Logra agacharse Y coger los zapatos Eso para él Es una maratón Haber hecho eso Es un triatlón Qué esfuerzo tan tremendo Haberse bajado Esas escaleras Para coger esos zapatos Y los lleva Y le pesan un montón Pero él está seguro De que está haciéndolo Porque él ama a su mamá Y su mamá Quiere que recogas los zapatos Él no quiere la cantaleta Y también Quiere obedecerle Sube como puede Abre el closet Tira los zapatos Y termina de morirse En la cama La señora vuelve a pasar Se le olvidó Se había corregido las uñas Y vuelve Y ahora se resbala En la gaseosa Que dejó regada Y cuando se resbala Mira Y la pisa está ahí La camisa está tirada El televisor Lo dejó prendido El aire acondicionado Lo dejó prendido El equipo está prendido El computador está prendido Y tirado en el piso Los vasos que usó ahí Los platos que usó Están tirados Y se pone Histérica Y sube furiosa Como si fuera un ejército Ahí por las escaleras Llega al cuarto Del muchacho Y lo resucita De un grito ¡Claro! Él está por allá En otros mundos Y lo hace llegar así De semejante grito Esperar consideración De ustedes Si es perdido ¿No? Para eso está La esclava de la mamá Para que les recoja Para que les haga todo Ustedes solo es mugre Una sola persona Atendiendo tantos ¡Ajá! Me voy a morir Algún día le voy a faltar Y lo sé de ver Si se muere no lo va a ver Pero ella cree Dice Dice Cuando me muere Lo sé de ver ¿Cómo hacen sin mí? A ver si es que no sé qué Y le pegan la regañada Del mundo Yo si un día esto Me canso de verá Me dan de ver cansada Y se baja bravo Y el muchacho está Contra la pared Todavía no ha reaccionado Todavía no sabe Si eso allá era el sueño O ocurrió realmente Porque como le interrumpió El sueño ¿Cierto? Ahí en la En la Los dragones Con lo que estaba En el sueño De pronto un dragón De esos empezó Y se convirtió en la mamá Y entonces Él está en semejante Tratando de ubicarse Y cuando oye ¡Ay! Cuidadito Bien le dije Que no se me fuera A acostarse Sin los zapatos Y el muchacho dice ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Cuando reacciona Dice Los zapatos Yo los subí ¿Será que se bajaron solos? Se levanta Y abre el closet Y ahí están La mamá se bajó Frustrada Los hombres Son los más desconsiderados Que hay en el mundo El muchacho está confundido Diciendo Las mujeres Están locas Eso En una familia Es un conflicto tremendo Una pareja Ocasiona divorcio Y simplemente Ella está Hablando como habla Y él está Entendiendo como entiende Percibiendo como percibe Un solo asunto Después de que ese El siguiente Una cosa Pero hablemos de eso Después hablamos de la otra cosa Porque si me dice otra Cuando me diga la tercera La primera se me olvida Percibimos diferente Mira esto ¿Sabes dónde se ve bien? Una pareja llega A una luz A un semáforo En una esquina Si está conociendo Una señora Por ejemplo Esa es una esquina Comunicorriente Mire todo lo que ella ve A la vez Ella está viendo En el carro adelante ¿Quiénes van? Ese señor Ese como que estudió Conmigo en el colegio Y tal vez sí Fue un compañero de ella En tercero primaria Que estuvo en la escuela De ella tres días Y lo cambiaron de colegio Y ella lo recuerda Uno no se acuerda De cómo es el compañero De trabajo Con el que trabaja Hace 20 años Al lado de uno Y ni siquiera Se acuerda físicamente Cómo es Ella ve eso Ella ve que Oiga las maticas Están bonitas Me gustaría poner de esas Allá en la casa De nosotros En la entrada Como que haría bonito Ay la niña esa Se parece mucho A mi sobrinita Es igualita Mire la otra Ay es que va a haber Una cosa como de disfraces Y la otra semana Van a tener promociones Y descuentos De no sé qué La siguiente día Esta señor Que está ahí Ay ese es mi vecino Y esa señora Que lo viene Esa no es la vecina Y el niño De los malabares Pobrecito Qué pesar Y el otro de la venta Y cuidadito Me limpia del vidrio Y todo eso Ay mire esa ficha Está bonita Ay mire las toti vergadas Ahí de ahí Cómo está fea esa boba Y bueno Y todas las cosas Mire Y está viendo Todo, todo, todo Todo eso a la vez Y de ñapa Cuando menos espera Por ahí le timbra el celular Ay caramba Y me llaman Y ahora Encuéntrelo En la dimensión desconocida El otro acaba Voltear ese Del puesto al lado Y encuentra Y por qué no lo encuentra Dónde está Ahí timbre Ahí timbre Siempre lo encuentra Siempre lo encuentra Después de que fue de timbrar Y lo está buscando Y el de atrás pite Y esa bulla Y ella Ay pero es tan apurada Hola Respete Mañana madrugue más Para que no tenga Tanto afán ¿Cuál es la cara? Vispita Esa huye ¿Por qué es que no Encuentro el celular? Todo está ocurriendo A la vez Simultáneamente Y ella no puede entender ¿Y qué le pasa al tipo ese? Y cuando lo mira Claro Un chambón ahí Con camioneta Toda Toda loba Toda llena de luces Y letreros Tenía que ser ¿Cuál es el afán Del tipo ese? Ahí porque Todo a la vez Un hombre conduciendo Llega a la misma esquina Solo ve Los semáforos Para ahí Cambie 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 Si acaso mira Demorado este semáforo Lo han cambiado Eso es lo que hace los trancones Pone los semáforos Tan demorados Cambie 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 Solo una cosa Solo es la vía El manejar Suélteme para salir disparado No más Es más Lo llaman a uno por teléfono Y uno contesta Por obligación Esto No espere Ya voy llegando Hablamos allá Ya llego Ya vamos a llegar Es que estoy ocupado No queremos hablar No podemos atender Otra cosa a la vez Estamos pendientes Que ese ciclope Me dé la salida No más Ahora Peligroso Por eso pasan tantos accidentes Porque la señora Está atendiendo mil cosas A la vez Cambió el semáforo Y el semáforo es Una información de tantas No sabe a cuál darle Más importancia Van tres semáforos Que cambian Y como no he encontrado El celular Los detrás están haciendo la fila No hay problema Porque está Demasiados estímulos Eso genera problemas Ahora Pero si el hombre Sale disparado Y no estuvo pendiente Que venía cruzando Una viejita No estuvo pendiente Que el que estaba ahí Por eso uno A veces lo saluda Y uno dice Ay lo vi No me saludó Claro no que estaba Manejando Es el que anda Saludando y pitando Es un pirata Que está recogiendo gente Ese sí Yo como no soy pirata Estoy manejando Pendiente de la vida Así somos nosotros Y empieza a haber un conflicto ¿Cuál sería entonces La mejor manera De percibir La mejor manera De percibir Escúchame Es la suma De los dos Amplitud Más profundidad Por eso te digo Que la pareja Es El ser más poderoso Que hay Porque Dios Se encargó De poner Una parte en uno Y la otra parte en otro El complemento perfecto Ahora usted dirá Pero si yo estoy en pareja No, no, no Usted consiguió Con quien vivir Que es muy distinto Usted consigue Con quien cubrir Los gastos en compañía O quien le ayude A criar a esos niños O quien le ayude A cuidarlo Un hombre consiguió Quien le cuide la casa La mujer consiguió Quien le crie los hijos Y eso es una pareja Una pareja Es cuando realmente Llegan a hacerse Una sola persona Los dos Un mismo espíritu Un solo equipo Y eso muy pocos Lo logran Y el que lo logra Se lleva por delante A todo el mundo Son Porque no suman Una pareja No son dos personas Son personas Elevadas al cuadrado Una pareja No es Un humano Más otro humano Una pareja es Un par de humanos Convertidos en la imagen De Dios sobre la tierra Por eso Varias veces les he dicho Que la voluntad de Dios Generalmente es la voluntad De dos El potencial Que Dios nos dio Si realmente somos pareja No personas Que alguien me mantiene O no personas Que alguien Me atiende No, 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 no Dos personas Que dejan Que renuncian A su individualidad Y se convierte Uno solo Y no estoy hablando De estar uno encima Del otro Y no dejarlo ni respirar Estoy hablando De que siguen siendo equipo Aunque uno está haciendo Una cosa Y el otro está haciendo otra Siguen siendo el equipo Perfecto La mejor manera De enfrentar cualquier circunstancia Esa Porque el Señor Lo dijo En Primera de Corintios Uno, 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 uno Mire que curioso Que Primera de Corintios Uno, 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 uno Ya hay enseñanza suficiente Ahí saco una predicación Yo Dice Pero en el Señor Ni el varón Es sin la mujer Ni la mujer Sin el varón Todo lo que Sería fantástico Lograr Con estas charlas Sería entender eso Que Dios Nos hizo complementarios Que el modelo De pareja Que hemos desarrollado Hasta ahora Es tan incompleto Es tan mediocre Son simplemente Personas individuales Que comparten gastos O actividades O responsabilidades Pero no se han funcionado En un solo ser Como Cristo Nos hizo hacer No sabes El poder que hay En una pareja No sabes El poder que hay Cuando una pareja Hora No sabes El poder que hay Cuando se ponen De acuerdo De verdad Pero no simplemente Este llevando De la cuerda Al otro O este dominando Aquel Sino que logran Fusionar Actividades Objetivos Propósitos Complemento Lo de uno Con lo del otro Porque en el Señor Jesucristo Ni el varón Es sin la mujer Ni la mujer Es sin el varón ¿Quieres encontrar Una enseñanza Que realmente Dignifique A los sexos? Solo la hay En la palabra De Dios El resto es Simulaciones Mediocres ¿Quieres darle Gracias a Dios Por esto? Cierra tus ojos Y dile Señor Gracias por lo que Acabo de entender O lo que El pastor Trato de que yo Entendiera A veces No es lo mismo Gracias Señor Dios mío Por hacernos Complementarios Gracias porque Los hombres De esta congregación Se complementan Con las damas De esta congregación Sus hermanos Y las hermanas Niños y niñas Padres y madres Que invento Tan bonito El invento Del cielo El del infierno No es padres y padres Madres y madres Unos y animales Animales y muñecos El del cielo es Que en Cristo Jesús El varón Está perfeccionado En su mujer Y la mujer Perfeccionada En su varón La persona Que elegiste Para amargarle la vida Esa es tu pareja Eres tan tolerante Con tus compañeros De trabajo Y tan exigente Con ella Su merced linda Es tan tolerante Con los hijos Y tan poco Tolerante Con su esposo Su merced Es tan dado A invertir En hobbies Y en cosas Que le llaman la atención Y tan tacaño Con ella Ella Es tan Dada A atender Y subirle El desayuno A los niños Porque es que El niño No ha desayunado Y el niño Tiene 40 Y a veces El marido Le toca Esperar Que el muchacho Se coma Y a ver Que dejó Porque es el desayuno De él Los sobros Del hijo ¿Sabes dónde Estamos fallando Y por eso Se acaba tan fácil Una relación Porque no era Una relación Era simplemente Una coincidencia De lugar Personas que Compartían un espacio Físico Y nada más Que eso No compartían Sueños Ni ideales No entendían Que el otro Es diferente A mí Para complementarme Y furioso Cada uno Tratando De que el otro Sea como él Todo el esfuerzo Que hizo Dios Para que no fuera así Para que él fuera él Y ella fuera ella Y hemos creado Una sociedad En que ya da lo mismo Ser él o ella Porque volvimos Las diferencias Injusticias Cuando Dios Con delicada sabiduría Las hizo La herramienta Más perfecta Somos complementarios En el Señor Ni el varón Es sin la mujer Ni la mujer Es sin el varón Gracias Dios Por lo que nos ha revelado Gracias Padre bendito Sea para ti La honra y la gloria Gracias Padre bendito